Hola bendiciones a todos mis hermanos, bienvenidos a mi canal de Miguel Music Bueno, en este momento les traigo un tutorial del ministerio y el modo de Dios a este tema que dice Ya no seguiré, ok? Vamos a estar realizando esta alabanza, amados hermanos, en la nota de Mi menor transforma 2, ok? Los instrumentos que vamos a estar usando, el 61 del violín, que sería Vamos a usar el string 72 92 Y en todas lo va a activar la armonía, ok? El tiempo 185, transforma 2, acompañamiento normal, no lo cambia absolutamente nada Está sin editar tal como está en el teclado, no moví nada, simplemente puse el ritmo full rock en 05 Y ya saben, en el voice los instrumentos, ok? Nada más, entonces vamos a hacer este tutorial, ok? Antes, amados hermanos, suscríbanse al canal, aquí arriba les dejo el link de mi canal, el nuevo Ya estoy empezando a subir, ya subí el día de ayer un pequeño video Pero bueno, ahí estamos también Les invito a suscribirse Y también recuerden que estoy enseñando a tocar teclado, ok? Bueno, ahora sí vamos a aprender esta alabanza Voy a hacer la demostración y ustedes lo escuchan Y ya después ya lo van a estar ustedes escuchando O seguir viendo, o si no se retiran Ya no vengan消えて M Arbeits Voulem Mu inspires 5 Oh Eh 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 Gracias por ver el video 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 Bendiciones Gracias por ver el video